Dentro de los términos estipulados estamos proyectando que para el 30 de mayo podamos tener tanto implantación, en este caso de estructura pernada, que permitirá adaptar las luces y ya el resto será de programación. Afortunadamente la tecnología hoy nos permite que las luces sean a través de un software donde se hace una programación efectiva, pero además que será de una gran sorpresa para los vallecaucanos, para los colombianos y para el mundo entero la calidad de luces que va a tener el estadio Pascual Guerrero. Sí, venimos con una delegación de la Conmebol para revisar temas técnicos de obras y operacionales para la Copa América que se viene ahorita en junio del 2021 aquí en la ciudad de Cali. Estamos revisando diferentes frentes, temas de infraestructura. Este se está haciendo, las mejoras son sustanciales, va a haber no solo que va a ser con sistema LED, sino que con sistema LED con control de MX, lo cual permite que el sistema pueda tener encendidos, apagados, luces show, porque como ahora se maneja la dinámica actual, la iluminación del, la tecnología permite que la iluminación del, 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 del escenario se pueda interactuar con, con el público y con lo que esté pasando en ese. Como va a llegar, va a estar llegando todo, vamos a necesitar un espacio para guardar, para guardar las luces, para tener todos los reflectores. Tuvimos una reunión con el señor gerente Valle Felipe López sobre el proyecto de iluminación que tienen y junto con la Secretaría del Deporte, ver cómo se está poniendo a punto el escenario para llegar en óptimas condiciones para la Copa América. El sistema va a costar de cuatro estructuras que van a estar en las esquinas, lo cual permite que la iluminación pueda verse muy bien a nivel de todas las posiciones de cámara, en todo el espectro de la instalación, cumpliendo con niveles de más de 2.000 lux, lo cual va a tener, digamos, va a ser el, 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 el escenario con el mayor nivel de iluminación del país. ¡Gracias!